El patrimonio de su madre se eleva a un millón de euros. En vida decidió donar su fortuna a una asociación. Hay una cláusula que lo anularía. A su muerte heredarán sus bienes si demuestran que han hecho los tres la peregrinación de Pia en Belé a Santiago de Compostela a pie, sin separarse nunca y pernoctando los mismos establecimientos. Es el guía, ¿verdad? Sí, para Santiago. Sí. ¿Es Camila? No, soy Matilda. ¿Y no viene nadie más? Esperamos a tres personas más. Está bien. Dejamos atrás Francia. Enfrente están los Pirineos y España. Me falta el aire. ¿Crees que no he visto cómo metías la mochila en el maletero, vago? No puedes llevar ni una mochila de nada. Bueno, se acabó, ¿eh? Ya está bien. No toleraré que se peleen. Vamos. No, nunca he trabajado. Me di a la bebida. Ah. Alcohólico que recibe ayudas del Estado. Qué subidita. Sí. No me mire, espérate. No lo quiero. A veces en la vida hay que tomarse un respiro. Peregrinos. Una película de Colin Serrault. ¿Cuántos? ¿Cuántos sois? Nueve. Nueve. No sé. ¿Todos queréis dormir? Sí, claro. ¿Tenéis cena? No sé. 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 Gracias.